Hola amiguitos, tenemos las 12.55 de la mañana y estamos cerca a Tuluá, estamos haciendo un tanqueo porque ya estamos bajos de gasolina. Bueno, hemos parado, nada, tocándoos un títico y estamos, después de un peaje, estamos cerca de Papayán, cerca de Papayán, Papayón. Amiguitos, ya estamos en Las Rosas a 200 kilómetros de Pasto, ya hemos avanzado a casi 800 kilómetros desde Bogotá. Nuestro destino es ahorita en Pasto en Vaporblot. ¡Uh! ¡Salíte, hombre! ¡Ahora querés! ¡Nuestra bella durmiente! ¡Ahora es Pasto y ya me transformé! Oigan, paisajes muy bonitos, se está haciendo un clima calientico, bastante. A esto le llaman el cañón de Celundi. A esto le llaman el cañón de Celundi. ¡No llores, chiquitita! Llegamos a Pasto, llegamos al hotel, qué alegría, qué viaje, qué viaje, pero ya estamos acá. El clima está brutal, está delicioso. Nada, vamos a descansar, a reposar un rato. ¡Suscríbete al canal! Estamos probando los famosos hervidos en un lugar que se llama Leños, acá en la ciudad de Pasto. Y acá no lo está tan bien. Hola, buenos días. Hoy es un nuevo día en esta hermosa ciudad de Pasto. Hoy vamos a conocer una laguna que se llama la Laguna de Cocha. No podemos irnos de Pasto sin aprovechar esta gran oportunidad de probar el helado de Paila. Encontramos este lugar donde están haciendo los helados de Paila. Es una cosa interesante y vamos a aprovechar para probarlos. Vamos a ver si nos pega las ganas. Vamos a ver. Estamos aquí al lado de la Laguna de la Cocha que queda más o menos a una hora de pasto pero esto es un espectáculo todas estas son unas cabañitas muy bonitas todos estos son restaurantes y lugares donde la gente viene a divertirse un rato ¡Suscríbete! 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 Está a uno de los sitios emblemáticos de la comida nativa, de la recorrer. Oriundo desde Paso, Nariño, El Cuy. Hemos cumplido la tarea y la misión de probar este rico y delicioso manjar. Yo no pude, no pude, no pude. Yo lo probé pero no soy capaz de comerme uno. Tiene la textura como de la carne de pollo, pero tiene más sabor como a carnecita de cerdo. Por fuera es completamente tostado, parece la piel del cerdo que está ahí. Nos ha sabido gustar el culto. Buenísimo, buenísimo. Hey que tal amigos, what's up everybody. Today we are family de Travis y Pasto. The fucking city of the best people. Pero como que fucking city? No, muchas gracias Pasto. Ha sido una ciudad maravillosa que nos ha atendido. Genial, de una manera excelente, estamos muy contentos. Pero también tristes porque nos vamos de Pasto. Me encantó Pasto, que ciudad tan linda, espectacular. Don Chechito, féntanos. Estamos tanqueando, les voy a mostrar. Mire, $7,370 pesos. $2,200 pesos menos que en Bogotá. Sabroso. No, yo tengo tiendas полезes que en Bogotá sea. Ya estás fuera. No, yo voy a montar a la cara, ya pienas. No, yo voy a maravillosa que está con el 0, raho. En Sudamérica, nuestra primera travesía Nos vemos en Ecuador Si Dios lo permite, Dios nos ayude Y yo les presento mi nuevo sponsor Mareol 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 para los viajes Esa curva tan pronunciada Hijos de puta que nos hemos embarrado con estas curvas Pero bueno, tengo Mareol que es lo que me va a salvar en el camino de llegar a vomitar ¿Cachai? Publicidad medicinal no pagada Ahí nos vemos